El director del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal de Visita en Cancún, René Drecker, dijo que pruebas realizadas a niños desde hace 40 años dieron como resultado que genéticamente sean por naturaleza violentos, además del entorno y la situación actual con la criminalidad. El estudio se realizó a 12.000 niños a los cuales se les sometía el miedo y se medía el grado de sudoración, pero al cabo de cuatro décadas las cosas cambiaron. Encontraron que esos niños no sudaban o su reacción ante el estrés era mucho menor que los otros niños. Entonces la conclusión de eso es que la tendencia a la criminalidad tiene un componente genético muy importante. Entonces ahí queda la duda eterna. Hay cosas que son principalmente de origen genético y no hay nada que hacer o la sociedad tiene mucho que ver. Manifestó que el crimen es tan bárbaro y lamentable en México que ahora no nos espanta ver las noticias ante el cúmulo de muertos y en otros lugares sería motivo de escándalo. Ya es casi como una cosa natural que todos los días haya muertos y ya ni siquiera nos espantamos. Yo leía, yo me preguntaba en alguna ocasión si en la ciudad de Zúrich en Suiza apareciera un decapitado colgado en un puente en Zúrich. Bueno, yo creo que eso haría que la población entera, uno, no sé qué harían en Suiza con eso, pero digamos la reacción sería monumental, ¿no? Y aquí pues ya se toma como algo natural. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.